Con un desenlace similar al del último partido jugado en casa, Deportes Santa Cruz igualó a un gol con Deportes La Pintana en la octava fecha de la litilla de ascenso a la primera vez. Con un sabor amargo se retiraron el pasado sábado los más de 3.100 espectadores que asistieron al encuentro en el Estadio Joaquín Muñoz García, ya que además del gol visitante a última hora, el resultado hizo que el elenco santacruzano perdiera la punta del torneo. El partido fue trabado y de mucho pie firme desde el inicio, pero la igualdad la quebró el atacante Juan Gahete promediando la primera media hora de juego tras el potente tiro de Thomas Jones. En el complemento el guion del partido fue similar, juego brusco del visitante y ocasiones de gol que el local no pudo concretar. Y así cuando la fiesta ya estaba desatada en el Joaquín Muñoz García, en el quinto y último minuto adicional que dio el árbitro Julio Abdala, otra vez una desaplicación en la saga local, permitió que Jaime Jerez marcara la igualdad y sellara el empate en la tarde-noche de Santa Cruzana. El trabajo nos va a mantener en esto, el trabajo va a hacer que nos abracemos al final, así que creo que ahora es un poco complicado porque el corazón lo único que te manda ahora es tristeza, rabia, creo que potencia, creo que es el sentimiento que tenemos todos los que estamos dentro del camarín, los que componemos esto, entonces hay que esperar que pase un poquito la hora y mandarle un mensaje rápido a la cabeza que hay que trabajar, si nosotros tenemos que ser fuerte de arriba y lamentablemente estas cosas en el fútbol pasan siempre, nos pasaron hace dos fechas atrás, lamentablemente hoy nos vuelve a pasar y bueno, hace dos fechas atrás nos pasó y la fecha siguiente fuimos a Talcahuano, ganamos y tuvimos primero, entonces creo que es el mensaje, volver el lunes rápido, tratar de cargar pilas, digerir esto y volver rápido a trabajar porque la otra semana tenemos una posibilidad tal como la tuvimos en Talcahuano de ganar y quedar punteros, así que tenemos que apuntar a eso porque creo que tenemos y de sobra. La verdad que si hablamos de protagonismo creo que hubo un solo equipo, es lo que más duele cuando nos encontramos con un empate que dentro de lo que buscamos, de mantener la punta, de ganar el partido, yo creo que dentro de lo que hizo el equipo en cuanto a toda la entrega, a toda la disposición, a toda la búsqueda por ser más que el rival, la generación de fútbol, bueno todos los argumentos puestos en búsqueda de mantener la punta y al final bueno, lamentablemente otra vez una pelota detenida nos empatan, así que eso la verdad que nos ha dolido mucho. El empate sumado a la victoria de Deportes Valdivia de local ante San Antonio Unido y la goleada de Naval sobre Trasandino, relegó a Deportes Santa Cruz a la segunda ubicación de la tabla del ascenso a un punto de Deportes Valdivia. Con quien jugará en el próximo duelo de Deportes Santa Cruz, partido programado para este sábado a las 17.30 horas en el Joaquín Muñoz García, fecha que es la penúltima del torneo y que se jugará en simultáneo en Santa Cruz, Santiago y San Antonio.